InfoEnergetica.com presenta Estimados InfoEnergéticos, ¿qué tal, cómo están? Hola, soy Andrés Muñoz, colaborador y cofundador de la plataforma. En el día de hoy estamos aquí con Aris Apolonatos, quien es responsable de comunicación externa del proyecto ITER. Muchísimas gracias por tu tiempo, Aris. Sabemos que estos días son un poco ajetreados. Gracias por su invitación y vuestro interés. Y bueno, pues vamos a aprovechar para conocer al máximo posible este proyecto ITER, que personalmente considero que es muy interesante. Así que, Aris, pues si nos puedes contar un poquito, ¿qué es este proyecto ITER? A ver, ITER es el proyecto más grande que hay actualmente en la historia, explorando el potencial de la energía de la fusión. ITER en latín significa el camino. Es un camino indispensable, necesario, para lograr este objetivo. y saber, en esta escala, si la energía de fusión puede ser una de las energías o de las fuentes energéticas en la cesta energética sostenible para un futuro más verde, más sostenible. Está claro que lo que viene a ser este proyecto, por lo que, para decírselo a un público un poco menos experto en lo que son las tecnologías de fusión y fusión, es tener como un sol a pequeña escala, funcionando constantemente. Exactamente. El principio es replicar la energía de sol de las estrellas y traerlo básicamente entera. Lo vamos a replicarlo en una caja que es una manera bastante divulgativa para explicar lo que va a pasar, porque estamos hablando de una máquina que agrupa millones de tecnologías dentro. Es una máquina hipersofisticada que necesita el know-how, la competencia y la excelencia de siete socios. Estos socios, básicamente, son la Unión Europea, que aporta mayoritariamente el 45% de este proyecto, y luego los Estados Unidos, Rusia, Japón, China, India, Corea. Todos estos representan los 50% de la población mundial y 80% del PIB global. Es interesante porque, básicamente, tenemos países o continentes que no necesariamente tienen la misma postura hacia los desafíos de cambio climático o polución, contaminación, incluso en un nivel internacional diplomático, si vamos a nivel de Naciones Unidas. Dicho esto, en el proyecto ITER hemos conseguido ponernos todos de acuerdo que la única manera para desarrollar y hacer una prueba de la energía de fusión sería colaborar todos con nosotros. Y esto es un éxito en sí mismo porque en el día de hoy, cuando hay varios países que prefieren ir por su cuenta y no colaborar o construir barreras, la ciencia se ofrece como un campo magnífico para construir fuentes, cambiar conocimiento y intentar encontrar soluciones como el cambio climático y la energía que son desafíos globales. Claro, claro, sí, sí, sin duda. ¿Y ahora mismo en qué situación está el proyecto? Porque hace algunos años se preveía que se pusiera en marcha en breve, ahora me parece que se está agarrando un poquito más. Cuéntales un poquito cómo está ahora. Básicamente hemos conseguido cumplir la fase de construcción a 55% del proyecto. El proyecto se está acelerando mucho. Europa es uno de los líderes en el proyecto construyendo, fabricando. Somos los socios que tenemos la responsabilidad de construir 39 edificios y ofrecer la infraestructura del proyecto ITER que está ubicado en el sur de Francia, en Catarach. 45 minutos de EX. Estamos hablando de la región de Provenza. Pero los componentes vienen de todas partes del mundo. Efectivamente, los socios. Y esto significa una logística titánica para conseguir a llevar a cabo, primero a fabricar y luego a transportar, imanes superconductivos, bobinas, transformadores, contenedores, tanques y poner en marcha todos estos elementos, los equipamientos y la infraestructura como un puzzle enorme que todos, a pesar de que no hablamos el mismo idioma, tenemos que comunicar en una forma científica para construir esta máquina que será una máquina de futuro. Sin duda. ¿Y qué aplicaciones puede tener? Una vez se lleve a cabo la reacción de fisión de manera controlada, sostenible, una de las principales aplicaciones, entiendo, que puede ser la generación de electricidad, pero estando ubicado el proyecto en Francia, ¿es necesario generar electricidad para el país de Francia o será más necesario buscar aplicaciones más de investigación o otro tipo? Pues vamos a ver. Primero, hay unas diferencias fundamentales entre la fusión y la fisión. Y quizás sería oportuno explicar esto para el público. La fusión básicamente trata de unir a tomas ligeros, mientras que la fisión, que son los reactores convencionales nucleares que sabemos hasta el día de hoy, tienen como tarea de separar átomos pesados. Encima, la fusión utiliza un combustible que es abundante, estamos hablando de hidrógeno, que es infinitivamente más segura, no genera residuos radioactivos a largo plazo, mientras que la fusión es uno de los problemas que tenemos que solucionar. Estamos hablando en el caso de la fusión de residuos que a lo largo de los 80 años se pueden reciclar sin problema. Los combustibles que necesitamos en materia y en cantidad son pocos. Con 60 kilos podemos generar electricidad para una ciudad de un millón de habitantes durante una semana. Y lo que decía antes, es un proyecto que nos permite hacer progreso y considerar con ciencia, con medidas adecuadas y rigurosas y con certeza hasta qué punto esta nueva fuente de energía podría ser parte de la cesta energética. La fusión no genera CO2, con lo cual se considera una fuente parte de la alianza energética con los renovables y otras fuentes sostenibles para parar de contaminar nuestra tierra. Claro. Sí que es verdad que se puede hacer un poco complicado para el ciudadano que no tenga tanto conocimiento sobre la diferencia entre la fusión y la fusión. Una vez conozca que hay un proyecto de esta envergadura en funcionamiento, ¿le puede dar algún miedo comparándolo con reactores nucleares o catástrofes como el sernóvilo de Fukushima? ¿Cómo hacemos o cómo se puede conseguir que el ciudadano sea consciente de que no tiene nada que ver? Como decía antes, la manera que un reactor de fusión opera es totalmente distinta de un reactor de fusión. Número uno, el combustible es diferente completamente. Las cantidades son diferentes y tenemos que entender que en un proyecto tal como ITER, todas las medidas y la manera que estamos cumpliendo los requisitos de fusión, que son especialmente estrictos en Francia, y tenemos que cumplirlos para una máquina de fusión va a ser la prueba del fuego para nosotros también. Es una manera de aprender cómo hacerlo, es una manera de dominar la tecnología que hay atrás, es una manera también de crecimiento económico, de progreso científico y de una esperanza para nuestra ciudadanía, porque básicamente, al menos en Europa, la dependencia energética que tenemos es tremenda. 53% de la energía que estamos utilizando viene fuera de Europa. Y cada día necesitamos gastar casi mil millones de euros para esta energía que estamos importando. La factura es bastante alta. Y luego, tenemos que buscar energías que no contaminan, porque entre los gastos que el cambio climático ha generado, 433 millones de euros se han generado por el cambio climático. Con lo cual, necesitamos urgentemente un abanico amplio con diferentes fuentes de energía. Una fuente, y nadie está considerando que podría ser la única fuente, podría ser la fusión, en alianza con varias luces. Al fin y al cabo, crecer en cuanto al sector energético se trata de diversificar las diferentes fuentes. Completamente. Y sin duda, si una de esas fuentes fuera la fusión controlada, yo creo que el paradigma cambiaría bastante respecto a lo más convencional hoy en día, centrales termoeléctricas, carbón, gas natural licuado, que al fin y al cabo son tecnologías que están obsoletas. Completamente. Y nos ayudaría a tener una conciencia más ecológica y también de saber cómo utilizar la electricidad con más eficiencia. Esto sería oportuno y es necesario para todos. Así es. Pues, Aris, muchísimas gracias por tu tiempo, por respondernos a estas preguntas, por aclararnos todas las preguntas. Gracias a vosotros. De este proyecto. Te voy a pedir ya como último favor que puedas mandar un saludo a todos nuestros seguidores, nuestros infoenergéticos, animándoles, si te parece, a continuar con nuestra misión de colaborar en el desarrollo del sector energético en regiones latinoamericanas y España. Pues, les deseo de venir Fusion Energéticos y de empezar a mirar de manera atenta lo que está pasando en el lápiz de la fusión y el proyecto ITER. Un saludo muy grande a todos. Muchas gracias, Adis. Gracias, Adis. Gracias, Adis. 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 Adis.